Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva ranking. No lo había podido grabar de antes, pero el único que pasó fue que mataron al S.R.A.L. Nada fuera de lo... me van a matar a estos hueones, no, me van a matar. No voy a poder meterme ahí. Sirvió para que no estuviera tan metida en la oleada. Bueno, no quería jugar soporte en realidad, quería jugar a DC, pero bueno. Y fue una maldad porque yo me había metido, me había salido a DC, después doñaron y después me salió soporte en la... No, no, ni siquiera puedo sacar a MF porque la banearon. Me cagan por todas partes. Así que nada. Bueno. Dios mío, no te puedo ayudar mucho. No llego, no llego. ¿Dónde estoy? Desafía a lo que conozcas. Ché. Au. Ay, no. ¿Por qué me pillan siempre en todo un CD? Ah, no le pegué sin el... No he subido de nivel. ¿Todo esto es nivel 1? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero por qué? Ah, hay que farmear nomás. Es que lo encuentro insólito. Todo este esgetreo, todavía no... Ahí. Ahí no alcancé. No debería farmear más, pero bueno. Lo malo es que esto debe ser... Bueno, llegué a nivel 3 por lo menos. Lo malo es que está muy pushado, como para que el... Este haga algo. Está demasiado pushado. ¿Sólo me alcanza para uno? Vale. Ah, bueno. ¡Bah! ¡Pero Dios mío! ¡Pútale! Ay, no lo puedo creer. Bueno. Es que no tiene puntería este cabrón. ¿Por qué no me toca a mí ADC? Pero bueno. No. Farmea, farmea, farmea. Se te están juntando mucho. Se están juntando mucho. Están juntando mucho los Minions. ¿Tú crees que yo voy a esquivar eso en línea recta? ¿Qué crees que soy? Todo lo que hago para que se aleje de la línea. ¿Ves qué? Me va a fastidiar. Por lo menos ponerle bueno. Ay, ay, ay. Estoy bajo de vida. Estoy en rojito. Estoy en rojito. No, pero... Hay que poner un war aquí. Porque si no, no vamos a ver qué está pasando. Ah, igual te di. No te creas mucho. Igual te di. Uy, bien, 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 bien. Uy, voy a matar, voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Dios mío. Voy a agarrar el melón. Bueno, la cosita esa. Ah, qué rabia. ¿Cuánto tengo de...? Ah, no, me falta harto. Ah, Dios mío. No, si esta partida ya la veo perdida. No te estoy motivado, pero bueno. Encima están matando a nuestro jungla. No, qué terrible. Qué terrible. A ver esto de ir acá. Compré una foto decente. No debería ir venir para acá. Ah, ja, 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 ja. Ay, no, no, no. Muero, 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 muero. No. Y este... Puta. Y el mid nunca bajó. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿eh? El error no sé si debería bajar. En realidad el mid tendría que bajar más que el ADC. Porque este tiene que estar pendiente de lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí. Y entre medio. En cambio el ADC, no. No está obligado. Por lo menos desde mi perspectiva. Pero bueno. Voy a ganar de nuevo al ADC. Ay, va 4-3. Tampoco es que va mal. Pero podría ir mejor. Mira tú. Que no, en realidad nos vimos cuando... Es que si tú veis que están peleando. De repente este juego es como muy de dejar morir a los demás. Ah, espérate. Le iría a sacar el lente revelado. Ahí, para que nos dejen en paz. De nuevo pelea por el dragón. A ver, vamos a ayudar a este. Pucha, nada. Pucha, por lo menos bajo el timin ahora. Toma. Wuhuu. Uy, 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 uy. Casi me matan. No, no, me matan. Pero ese que ha agarrado a esa hueá, a veces me matan después. Ah, no tengo con que apretarla 2, 1 Uy, 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 uy 1, 0 Ay Ay Conchito, Mari Conchito No, no lo puedo creer Qué manera salvarme Ah, no lo puedo creer Dios mío No lo puedo creer, esto es que alucino Ya, voy a hacer esto porque Hay más daño a P A ver Vamos a hacer el entrebelador Ya, al final dejamos botar esta línea Dios mío, ¿cuántos de farm? 50 horas, no tienen nada de farm estos chiquillos 56 minutos 13 Nada, eso es nada Probelearse Ya necesito tener esto aquí Esto aquí Ya dejemos esto acá Si a Ionia cambia Yo lo haré también Concentración Mi espíritu es un fuego inextinguible Ahí No tiene maná Yo te acabo el maná Maná Uy, uy Uy, uy Uy, uy Ya no va a poder defender Y no tiene la ulti tampoco Ya vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y tirarla Ya saqué la mejora de esto Nunca flaquear Listo Uy, uy Qué loca está Partida Está bien loquita esta partida Voy a comprar esto Porque yo estoy viendo Que esto no tiene nada Esto No sé si Jadlo ahí Tendría que ir por mí ahora Bueno, una Pero es que está como muy Qué buena Es que está muy atrás En verdad Un minuto veinticuatro Sí, está muy atrás ¿Dónde hay un war? Ah, aquí En bot line Aquí Para que tengáis harto Ay, no me pueden No me pueden Me pueden, no me pueden Me pueden No, me dejaron atrás Y el tío se quedó atrás Pero sale de ahí Te van a matar Lo largo Me gustan estos Me gustan los campeones Con los que pudiste Olear de esa manera Tan Cabezona Tres Cuatro Cuatro Uy No, no, pero Esta es la de él Nunca flaquear Todos tenemos que tomar decisiones Ay Ay, esperón Para allá Paz Poniendo respeto Señorita Y poniendo respeto Ay, ay, ay Tres Tres Uno Nunca más me quedaré quieta Ah, no, lo estoy Estoy con Puta Me equivo No Mover las caderas Mover las caderas No me pueden Hay que farmear esto Y después Otra línea Bueno, es que He perdido mucho tiempo En realidad Ah, está el dragón Por eso están ahí Juntándose Listo Qué manera de trolear Señoras y señores No, yo estoy bajísimo Ahí, vea Nos vimos Nos vimos A ver Están puchando acá Están puchando acá Y nadie va A ver Voy a hacer un poco de daño Para no hacer tan peso pluma Con el disparo Qué manera de trolear Con este campeón Me gustan estos campeones Que tú puedes ir Te mueves Ahí está Que te atrapa Aumenta la velocidad Puedes tirar un slow Si tenéis posibilidades Para trolear así Anda, el otro por ahí Ya Y me la llevé yo Esta Ya vamos ¿De dónde vamos? ¿Cuánto es esto? ¿Matar a la Caitlyn? No creo Es que van dos o tres Por un fan Ah no Van por fan Por su fan respectivo Ya Esto que no encontraba Viene así Contraproducente Listo Listo Bueno Si sé que te comiste Muchas ¿Viste? Otra más Concentración No Uhhh 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 Ay no puede tirarla La ulti Se muere Se muere Se muro Se muro Se muro Que ganaron Todo Ya fue como Muy imposible Pero a esto Otro etéreo Le había limpiado La oleada Para que no se podía tirar Más Entonces eso No es pensar mucho Bien Se hizo un doble Uy Como que a ratos Se ilumina A ratos Como que Se acuerda Que sabe jugar Es curioso Ehm Que más me hago Rendición Es que no me gusta Mucho hacer Miten de soporte Así tal Que siento que soy Tan papel Tan papeleta Mmm A ver Quien es el que va Mejorcito De todos De todos El es real A ver con el Aunque el no está En plan de Él se está armando Todavía Entonces No va en plan De matar Va en plan De Hacerse su Su estrategia Estrategia Entonces Le vamos a guardiar Le vamos a guardiar Al niño Para que tenga Su fan Ah Pero va a salir Dragón Mmm Que aquí A ver Tienen un guard De esto Vamos a ver Cómo está Aquí el área Listo Esto no Mmm Si ya está En arriba Si Así que Allá ¿Quién es? No sé No Nada Venía El oso Mal oso Ya no Ah Si vino Vino Abárrenle a esos putos Con todo lo que Es que De haber No debería haber Hurteado De haber tirado Una Eso Pero bueno Ah Están tirándonos La base Nosotros peleando Acá Qué buen Macro Ah Chucha Nos cagó El back Bueno Si el timo Se muere Va a ser Porque se quiso Quedar ahí No porque Yo había Querido No ayudarle Técnicamente Eso es Se gastó Hasta el back Y no No le hicieron Nada LOL Está jugando A campear Ese culiado Bueno Es que un timo Que me puede Esperar Veamos No tengo Ni suerte Que tengo Bocos de oro Tengo Para comprarme Algo más Con él No Espérate Eh Se Esto Corazón ¡Listo! ¡Dos, uno! ¡Listo! ¡Oh! Está muy duro ya No, ya la perdí, voy ya ¡Pero estuvo entretenida! La perdimos, pero estuvo entretenida ¡Sí! ¿Por qué me perreía tanto con una partida? No sé A ver si te va como hasta risa perder Bueno, esta es la ocasión Debería ser capaz de... ¡Ah! Ahí está De comprar esto, voy a decir Esto lo subieron, antes era 6.50 Ahora está 7.50 Bueno, no sé cuántos parches ya que voy a haber sido así Y ahora me vengo a Como a notificar, oye, oye, oye Estoy al ladito Mira lo que pasa a tu alrededor, hombre Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tienes arriba No, 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 no Tres, dos Uff, lo hicieron Si lo hicieron Chushaleca Quieren puro tirar su render En realidad está perdida, pero no sé Otra vez Van a hacer otro Ah, ni siquiera tienen Dos, cuatro dragones Se han demorado en hacerlo Ahí le fuché un poco la línea Entonces Mira dónde llegó esa línea Por mí ya no va a poder llegar tan rápido Ay, no le puedo dar el área Oh, oh Uno No sé por qué le peleamos a estos tipos Si No está sacando Ni un provecho Nunca plaquear Mi espíritu es un fuego Extendido No Me va a matar el huevo Culea con suerte Encima Le salvo la vida Encima la pato de vuelta No puede ser Bueno Bueno No le di No, para que le haga más Me da risa Está potente Esa escala Esa Esa hongo Lo mío Ah, tengo esto Otro activable más Otro más Para la colección Pero este le voy a poner Ah, no Esto le voy a poner Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 A ver si por aquí Por aquí Hay algún Nunca temas el cambio Paz Nunca platea No, pero por qué Se va tan pañar Por qué se va tan pañar Se pone a pelear Solo Agárralo ahora Me los cague Va a ser tiempo Muy buena Nada más No tuvo otro efecto Más Plausible Más Más Eficiente Pero evita que Ya no Ya Yo creo que esto Se ha alargado mucho Ya Ahora podíamos decir Para esperar Que nos ganen Ahí se fue uno Se aburrieron De ver Bah Se fue Pero volvió Estaba Es reconexión Esta gente Que no mira Lo que pasa A su alrededor Mi espíritu Es un fuego Inextinguible Dios mío Aquí están peleando De a uno Vamos a puchar La línea Así rapidito Concentración Desafía lo que Conozcas De a uno Oh, nos matan, nos liquidan 2, 1 No sé por qué hacer no la tiro con ulti Hacerme gastar la tecla, no sé qué mierda Ya, bueno ya, estamos listos ya Me divertí, me divertí, la risa no me la saca nadie Aunque pierda el EP Espero que les haya gustado esta partida Cuídense que estén bien Nos vemos, adiós